¡Ahí está mi trombón! ¡San Carlos Peco! ¡Soy yo! ¡Franklin Núñez! ¡Di que no me conoce ahora, eh! ¡Vaya qué cosa! Te traje un ritmo nuevo, pa' ponerte a gozar Te traje un ritmo nuevo, pa' ponerte a bailar Moviendo la cintura, tú lo vas a disfrutar Moviendo la cintura, tú lo vas a disfrutar Si tú quieres bailar, el ritmo de Juana Si tú quieres bailar, el ritmo de Juana Tienes que moverte, pero con muchas ganas Tienes que moverte, pero con muchas ganas Porque Juana baila, ay, como ninguna Porque Juana baila, ay, como ninguna Y mueve bien sexy, su linda cintura Y mueve bien sexy, su linda cintura Juana, Juana ¡Ay, miren a Juana! Juana, Juana ¿Cómo baila Juana? Juana, Juana ¡Ay, miren a Juana! Juana, Juana El ritmo de Juana Chico rico Gózate de mambo Pero con su ingue Franco y Núñez Y es que Juana tiene, hay mucha sabrosura Y es que Juana tiene, hay mucha sabrosura Meneando su cadera Moviendo la cintura Meneando su cadera Moviendo la cintura Juana, Juana ¡Ay, miren a Juana! Juana, Juana ¿Cómo baila Juana? Juana, Juana El ritmo de Juana Juana, Juana Es que Juana baila así, así, así Es que Juana baila así, así, así Isabela Lorenz, allá en Canadá Baila como Juana, tú también Ahí, así, ahí, así, ahí, así Juana, Juana Ay, miren a Juana Juana, Juana ¿Cómo baila Juana? Juana, Juana El ritmo de Juana Juana, Juana Ja, ja Esa mujer se mueve bueno, sí Que suene mi trombón Carlos Polanco Aquí está su merengue Carlitos El jefe Ven between Y He 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 ¡Suscríbete al canal!